Ryan está en un ascensor con la chiquilina que le gusta y un señor de tintes sospechosas. Ryan observa directamente el arma y se da cuenta que en cualquier momento se pudre. ¿Le importa? Un poco, pero no tanto como para hacerse el tiempo de apartar a la chiquilina un rincón del ascensor mientras las luces se atenúan caprichosamente dejando en foco solo a ellos dos como si fueran lo único importante en este mundo. Ryan le da el beso más tierno que van a ver en sus putas vidas, la mira y luego gira para partirle la cabeza al señor contra la pared. Lo tira al piso y le destroza la cabeza a pisotones. La chiquilina se queda atónita mientras Ryan la mira como diciéndole ¡Perdoname mi amor! Soy esto, la perfecta amalgama entre la ternura y la violencia. Estoy irremediablemente roto, pero también puedo ser desmedidamente romántico. Puedo desatar una cascada de lágrimas, pero también te puedo hacer reír hasta que te olvides de todo. Soy un tipazo, pero también soy un hijo de puta. Soy actor, pero también soy bailarín y por supuesto que también soy cantante. Puedo hacer todo eso al mismo tiempo porque soy el mismísimo Ryan Godlin, el actor perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡No, stop! ¡No, no, no, no! Para explicar por qué creo que Ryan Gosling es el actor perfecto capaz de interpretar en un mismo año a un criminal psicópata. Y a un sensual experto en seducción. A un hombre tierno que querés abrazar. Y a un sex symbol que querés acudir como desodorante vacío. Tengo que repasar su vasta, vastísima filmografía lleno de clásicos indiscutidos y de fracasos de culto. Aunque imposible no hablar de sus inicios teatrales y televisivos porque ya desde muy niñato, muy niñato demostraba ser alguien especial lleno de carisma y de talento. Señor mírenlo acá, mírenlo acá. En estas muestras de un estudio de danza para entender que incluso entonces ya brillaba con luz propia. Además de ser talentoso y carismático, Ryan Gosling tenía algo que el dinero no puede comprar. Algo sumamente valioso en la década del 90. Algo que te garantizaba el éxito. Era rubio y blanco. Y por eso no tardó nada, pero nada en sumarse a un programa llamado El Club de Mickey Mouse. Un programa de variedades emitido intermitentemente entre 1955 y 1998. Donde un elenco rotativo mostraba sus habilidades actuando, cantando y bailando. Ese millero más grande seguió con el elenco de entre 1993 y 1994 de donde salieron artistas tales como Cristina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake y nuestro hombre, Ryan Gosling. Los primeros tres tomaron caminos parecidos dedicándose a la música. Siendo Britney por supuesto la más icónica, la más importante y la más increíble. El Ryan se fue para la actuación participando de proyectos que, aunque pequeños, dejaban que luzca su cabellera que estaba más dorada que nunca. Como un capítulo de le temes a la oscuridad. Un capítulo de escalofríos. Una serie canadiense llamada Breaking High que no vio nadie, ni siquiera a Ryan. Y una serie shangie llamada Young Hercules que tampoco vio nadie, capaz que la mamá de Ryan. Lo que sí vio mucha gente fue el primer proyecto cinematográfico donde participó nuestro hombre Ryan Gosling. Fue en el año 2000, en la película Remember the Titan, donde Denzel Washington interpreta a un entrenador de fútbol que quiere sacar adelante un equipo. La película fue un éxito en crítica y en taquilla. Pero, lamentablemente, la participación de Ryan fue escueta y no llamó la atención para nada. Teniendo solamente estos dos momentitos donde era un despliegue de un rol que viene puliendo desde sus inicios. El Ryan Gosling cancherito. Con esa cara angelical, esa sonrisa irresistible y esos cabellos de oro pudo haber sido el galán de los 90. Pero Ryan no quería ser un nuevo carilino de Hollywood, no. Él quería más. Él quería ser actor. Y ese mismo año le llega una propuesta compleja que lo alejaba de todo lo que había hecho. Deja de lado su cara angelical, su sonrisa irresistible y sus cabellos de oro para interpretar a un joven nazi judío. Asquerosamente antisemita y desagradablemente violento. Cuyo conflicto interno radica en la lucha entre sus dos personalidades. Así nuestro hombre Ryan Gosling da inicio a… El ascenso de Ryan. Este Ryan, este judío nazi que no sabe que camino tomar, será muy distinto al Ryan cancherito que veníamos conociendo. Acá aparece su segundo rol más importante de su carrera. Un Ryan que es una amalgama perfecta entre estar roto… Y ser un violento. El rol que va a repetir en el 2002 con la película Murder by Numbers, donde interpreta a un joven que con su mejor amigo quieren cometer un crimen perfecto. Y mismo rol que va a repetir en United Stratos Blayland, donde interpreta a un joven que es acusado de un crimen que no cometió. Tengo que destacar del Murder by Numbers que acá aparece, brevemente, por unos instantes nomás, un Ryan Gosling seductor. Must be nice being you, Richard. I got no complaints. Este jovencito roto y violento escondía una sonrisa capaz de volarte la tanga, el calzoncillo, cualquier prenda que uses en tus partes íntimas. Pero nunca voló tanta ropa interior empapada como con la película que hizo en el 2004, el año más importante en lo que va de la carrera de Ryan Gosling. Protagonizando una película donde va a desplegar todo su abanico de recursos actorales. Vamos a ver a un Ryan cancherito, a un Ryan seductor, a un Ryan sensible y a un Ryan violento. Lo vamos a ver lampiño con mirada enamorado, barbudo con el alma rota, barbudo construyendo una casa. Nada es más seductor que un tipo con barba construyendo una casa. Si así se pilla una madera, imaginate cómo te va a cepillar a vos. Toda esta combinación hace que conozcamos al Super Ryan Gosling. La película es The Notebook, donde Ryan interpreta a un jovencito laburante que se enamora a primera vista de Ali, una jovencita burguesa. Y para conquistarla, y anoten muchachos porque es una técnica de seducción muy efectiva, amenaza con suicidarse si ella no acepta una cita. Y lo que empieza siendo una relación tóxica termina siendo, oh sorpresa, una relación más que tóxica. Pero eso no nos importa porque dándose el beso más impresionante de la historia del cine moderno, nos van a demostrar que a pesar de que ellos se llaman para el orto, no se bancan, se odian y se viven peleando, lo más importante es el amor, el amor heterosexual. Esta película es muy importante en la vida de Ryan porque fue la primera super popular que hizo en su carrera, poniéndolo en el mapa del cine mainstream. Y uno podría pensar que acá empieza la época dorada de Ryan donde pudo haber sido en el 2005, por ejemplo, el señor Darcy en Orgullo y Prejuicio. En el 2006 el nuevo James Bond en Casino Royale, en el 2007 el marido muerto de Posdata Te Amo y el Joker de la Batman de Nolan en el 2008. Pero no, esa no es la vida que quería Ryan, él va a ir mucho más tranquilo y lejos de volver a aceptar películas mainstream, se va a seguir manejando dentro del cine independiente sin ni siquiera exigir ser el protagonista de la película. Acá empieza lo que es, para mí, la etapa de exploración de Ryan. En el 2005 forma parte de la película Stay, donde interpreta a un jovencito que le dice a su psiquiatra, interpretado por el gran Ewa McGregor, que se va a pegar un corchazo en cualquier momento. Y acá vamos a ver a un Ryan roto, roto y con un dejo de violencia. En el 2006 protagoniza a Huff Nelson, donde interpreta a un profesor que quiere mucho a sus alumnos, pero también quiere mucho a la falopa. Acá seguimos viendo al Ryan roto. Aunque también un poco cancherito. Es acá donde recibe su primera nominación al Oscar, junto a Leonardo DiCaprio por Demante de Sangre, Peter O'Doul por Venus, Will Smith por En Busca de la Felicidad y con Forrest Whitaker por El Último Rey de Escocia. Igual a Ryan no le importan los premios, le chupan un huevo, es que ir a actuar y enfrentarse a nuevos desafíos. Algo que no va a hacer en su siguiente película, Crimen Perfecto, donde interpreta a un abogado fiscal que tiene que demostrar la culpabilidad de Anthony Hopkins y que seduce, con solo mirarla, a la mujer más hermosa que ha pisado de este planeta horrendo. Y si bien acá Ryan no hace nada nuevo, sí lo hace en la otra película que estrenó en el 2007, uno de sus mejores papeles donde va a demostrar una nueva personalidad, el Ryan tierno. Lars Underreal Girl nos cuenta la historia de Lars, un tipo traumado que tiene más ganas de estar solo en su cobacha que pasar tiempo con su familia, algo que no llega a entender su cuñada que literalmente se le tira encima para lograr convencerlos que vaya a cenar con ellos. Todos los problemas de Lars cobran cuerpo y forma con Bianca, una muñeca que oficia como su novia. Lejos de ser un drama bajonero, o una película de terror donde Lars mata a gente por órdenes de la muñeca, o una película picareja que se podría haber llamado Mi novia es una muñeca, Lars Underreal Girl nos muestra una relación super tierna no solo entre Lars y Bianca, sino también entre el pueblo y Bianca, que por recomendación de la psiquiatra hacen todo lo posible para humanizar a la muñeca. Esta es, hasta el momento en el que estoy hablando, la mejor actuación de toda su carrera. Alejándose de la rotura, la violencia, el cancherismo y la seducción que nos fue demostrando a lo largo de todo este tiempo, Ryan crea un personaje cargado de ternura que intenta salir adelante. Por este personaje recibe su primera nominación en un globo de oro por actor de comedia, compitiendo con John C. Rayleigh por What Heart, Philly Simu Hoffman por la familia Savage, Tom Han por Charles Windsor's War y Johnny Depp por Sweetie Toll, quien fue el ganador. Igual a Ryan no le importa, los premios le chupan un huevo tanto que después de esta película se retira momentáneamente de la actuación para dedicarse a la música, y acá viene la brevísima etapa… El Ryan musical. Como vimos, ya de dignidad obtenía facilidad para el baile y para el canto, y siempre que pudo le metió danza en sus películas. En el 2008 se animó a sacar su propio tema llamado Put Be In The Car, o Metemela en el auto, según mi poco confiable introductor de Google. Escuchen. Al año siguiente formó su propia banda con Satch Seals, el novio de la hermana de Rachel McAdams, que lo conoció de la época donde… Bueno, Rachel fue novio de Ryan, ¿no? La banda se llamó Dead Man's Bones y las canciones están basadas en experiencias paranormales, y ellos dos tocan todos sus instrumentos y hay un colo de lineato. ¿Cómo hacés que un tipo súper cogible sea aún más cogible? Dale una guitarra. Ya para el 2010 Ryan se cansó de ser músico y dijo, bueno, ahora quiero volver a ser actor, y acá retoma su etapa de experimentación. Ryan vuelve al cine con All Good Things, donde, a diferencia de Notebook, acaba de interpretar a un joven rico que se enamora de una niñeta de clase trabajadora interpretada por Christine Dance. Todo parecía indicar que acá vuelve con su personaje tierno, pero, 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 el Ryan es un violento. No es la gran película y le fue bastante mal en taquilla, igual al Ryan no le importa la guita, le chupa un huevo, a él le importa actuar. Y ese mismo año, estrena una de sus mejores y más impresionantes películas, Blue Valentine. Donde, en una mitad, va a interpretar al Ryan cancherito y seductor. Y en la otra mitad va a interpretar al Ryan roto y violento. Y esto ya es casi una marca de autor del actor, ¿no? Un intento de suicidio para lograr un objetivo. Ya solo con Ryan la película tiene garantizada su calidad, pero encima la otra protagonista es Michelle Williams, que se luce muchísimo. Pero este no es el video de Michelle Williams, quizás algún día lo sea. Esta película me parece una joya porque cada línea temporal muestra dos puestas de escena diferentes y dos propuestas de fotografía distintas. Y además tiene joyas del montaje como esta. Y así llegamos al 2011. Para mí, para mí, el mejor año para Ryan Gosling, porque estrena dos películas que serán otra bisagra en su carrera. Dos películas importantísimas. Dos películas que presentarán dos Ryan Gosling diferentes haciendo que llegue a ser el Super Ryan Gosling Fase 2. Una es Drive, donde Ryan interpreta a un doble de riesgo que también es un conductor de atraco. Él intenta tener una vida común y corriente con la chiquilina de su vecina, pero no puede porque la violencia siempre viene a buscarlo. Acá vamos a ver a un Ryan tranquilo, callado, con sus propios tiempos, contemplanza, tierno y violento. Con esta película empieza el fenómeno Soy S, donde mucha gente se va a sentir identificada con este Ryan Gosling con poca facilidad para la palabra. Ahora, no es que soy callado porque tengo poca facilidad para sociabilizar. No, soy callado porque soy como Ryan Gosling. No es que tengo poca facilidad para vincularme con otros seres humanos porque soy un imbécil. No, tengo poca facilidad para vincularme con otros seres humanos porque soy como Ryan Gosling. Por supuesto, seremos S, pero nunca tendremos la sensualidad de S. Nunca una campera tan horrenda nos va a quedar tan bien. Nunca una camiseta sucia nos va a hacer ver tan sexys. Nunca vamos a ser Ryan Gosling, pero sí, somos ese. Y menos vamos a ser ese Ryan Gosling en la otra película del 2011, Crazy Stupid Love. Más conocida como la película donde Ryan Gosling se saca la remera y muestra su trabajado cuerpo. Acá conocemos a un Ryan Gosling completamente diferente al de Drive porque este es uno que habla mucho, sumamente seductor y extremadamente canchero. Y además gracioso. Entonces para el 2011 y con estas dos películas termina la etapa de exploración para empezar ahora sí su época dorada. A partir del 2011 se viene una retahíla de películas donde Ryan lamentablemente no va a desplegar ningún recurso nuevo, pero sí va a utilizar todo lo aprendido en la etapa de exploración. En el 2012 estrena Poder y Traición donde interpreta al asistente de un candidato a presidente siendo el Ryan Gosling cacherito y roto. Ese año también estrena The Place Beyond the Primes donde interpreta a un motoquero roto y violento. Dato de vital importancia, acá conoce a Eva Mendes y se ponen de novios para siempre. En el 2013 se estrena Gangster Squad donde interpreta a un mafioso cancherito y violento. Dato de vital importancia, esta es la segunda película que comparte con Emma Stone. En el 2013 también vuelve a ser dirigido por el director de Drive y estrena Solo Dios Perdona. donde interpreta a un organizador de luchas tremendamente roto y tremendamente violento. En el 2016 estrenas The Nice Guy donde volvemos a ver al Ryan gracioso. Desde tu visita el otro día, este pequeño bebé va a estar aquí. Incluso en el 2014 se mandó a dirigir. Dirigió la película Lost River, protagonizada por su propia esposa Eva Mendes. A la película no le fue muy bien y Ryan nunca más dirigió. En el 2014 también casi, casi, casi que lo vemos actuar en una película dirigida por Peter Jackson. Pero Ryan engordó para el papel y Peter Jackson lo vio y le dijo, no chiquito, engordaste mucho. Y lo echó a la mierda y lo contrató a Mac Wolverine. Ryan al toque bajó de peso porque el que tiene guita baja y sube de peso lo que quiere. Y como quien no quiere la cosa llegó el 2016. Hasta acá, hasta acá lo vimos hacer de todo, pero de todo. Pero nunca todos juntos en una misma película. Hasta ahora que estrena su última película bisagra hasta el momento. Donde finalmente Ryan Gosling se vuelve icónico. Icónico con La La Land. Acá en La La Land, el Ryan interpreta a un jazzista fracasado que aún no logra cumplir su sueño de tener su propio bar de jazz. En el medio de su infortunio la conoce a Emma Stone, una actriz fracasada que aún no logra cumplir su sueño de ser actriz. Y vamos a dar a todos los Ryan juntos. El Ryan gracioso. Al Ryan dramático. Al Ryan violento. Al Ryan seductor. Lo vamos a ver tocar el piano. Lo vamos a ver cantar. Lo vamos a ver bailar. Y lo vamos a ver convertirse en el Super Ryan Gosling fase 3. La La Land es una joya del cine injustamente inmortalizada por este momento. Moonlight, ustedes ganaron la best picture. Y aunque Moonlight, la verdadera ganadora, es un peliculón increíble la que quedó en la historia del cine Slalaland. Que además posiciona a Ryan Gosling como un ícono indiscutido que con solo el hecho de aparecer en el póster de tu película te garantiza un éxito. Eso es lo que pensó The Man Jacelle cuando lo convocó para The First Man, la historia de Neil Armstrong. Eso es lo que pensó Denis Villeneuve cuando lo convocó para Blade Runner 2049. Eso es lo que pensaron los hermanos rusos cuando lo convocaron para The Great Man. Y estas últimas dos películas, sumadas a su último gran estreno, hasta el momento que estoy haciendo este video, de Fall Guy, y a su futura secuela de The Great Man, posicionan a Ryan Gosling tan bien como un héroe de acción. ¿Hay algo que no pueda hacer este muchacho? Ah, él puede hacer todo porque es el actor perfecto. En el 2022 Greta Gerwin lo convocó para que interpreta a Ken en la película de Barbie, ignorando que le estaba dando a Ryan uno de los papeles de su vida para demostrar, en realidad para confirmar que es una de las personas más graciosas del mundo. Ya sabíamos que era gracioso por The Nice Guy o por Crazy Stupid Love, pero acá en Barbie lo da todo para convertirse en un icono de la comedia. Y esta película le dio pie para ser perfecto, incluso fuera de la ficción, porque para la entrega de los últimos Oscars, el tipo hizo un número musical de Ken en vivo. Y encima le gusta la comida argentina y la puta madre, ¡qué hombre! Fue un tiempo hace un tiempo, no recuerdo cuándo, pero recuerdo que Fredo se mantiene conmigo y también las medelunas son realmente... ¿Qué es medelunas? Esa es la forma de empezar tu día. ¿Es una medeluna? Es como una pequeña... ¿Es una pequeña croissant o algo? Sí. Es una pequeña croissant. Sí. ¡Oh, hermosa! Pero es un poco dulce. ¿Lo metas en el cofé? Y es como un beso. Estilo mejor de mí en este video para demostrar que Ryan puede hacer de todo. Se desenvuelve en el drama, como en la comedia, como en la acción, como en el musical, como en el cinema mainstream, como en el cine independiente, con personajes callados, con personajes extrovertidos, con personajes desagradables, con personajes sensuales, con todo. Dale cualquier personaje y el tipo lo va a hacer bien. Él ya es un actor perfecto. Pero si algo nos ha demostrado Dragon Ball es que la que estamos viendo nunca es la forma final. Siempre hay una evolución más y el Ryan es joven. Tiene en este preciso momento 43 años y en un tiempo no muy lejano vamos a presenciar la aparición del Super Ryan Gosling Dios. Pero para eso hay que estar atentos y siempre, siempre ver las películas de Ryan Gosling. ¡Suscríbete al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos! Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches.